LEGION 3 de marzo Por fin Main Event En el Teatro Novedades Primera vez que voy a luchar en el Teatro Novedades He luchado desde librerías, parques de diversiones El mismo camping hasta en la calle He luchado en el luchado en Saitama Superharina Pero nunca he luchado en el Teatro Novedades Anarco Montaña Juan Chulo An el campeón Y el campeón de LEGION XNL Sinner 3 weight match Sankaku Solamente en LEGION Lucha Libre Nos vemos